¡Buenos días por la mañana! Bienvenidos al Vlogmas número 30. Solo queda uno para acabar los Vlogmas. Me da mucha penita. Aunque yo creo que me va a venir bien ya parar un poquito porque la verdad que me agobiaba muchísimo los días que no estaba en casa por las mañanas y tenía que subir el vídeo a las 3. ¡Qué pelos! Porque tenía que levantarme aún más temprano de lo que me levantaba para editarlo y dejarlo programado. Entonces yo creo que voy a poder relajarme un poquito más en eso. Pero bueno, me ha venido muy bien para ser disciplinada. La verdad me ha venido genial. Y nada, lo único que he hecho por la mañana ha sido levantarme, desayunar, editar todo el vídeo de hoy. Y me he maquillado, que me he puesto, bueno, pues lo de siempre, un poquito de corrector y rímel y pestañas postizas. Que me están saliendo bastantes granitos. Bueno, estas son heridas, pero me están saliendo bastantes granitos y no me gusta. Pero bueno, ahora lo que voy a hacer va a ser recoger toda la habitación porque saco ropa, se me cae ropa, entonces se me queda como amontonada. Tengo que recogerla. Y nada, voy a comer y esta tarde me voy a casa de mi novio en coche. Luego vienen mis padres a buscarme. Vamos a una gestoría que está por casa de mi novio. Y luego me vuelven a dejar en casa de mi novio porque me quedo a dormir. Vamos a ir a cenar a un chino que hay por allí por su casa que está buenísimo. Me quedo a dormir y mañana nos vamos a ver Avatar en 3D. Y vamos a ir al gimnasio juntos que vamos a nadar un poquito. Así que el vídeo de mañana, que es el último, ya lo veréis todo. Y nada, y después os voy a decir mis propósitos para 2023. Muy guay. Ahora me he sentado en el ordenador y voy a comprar las entradas para mañana para ver Avatar. Que vamos a ir al Cinesa Lux, que son los asientos estos que están como para atrás. Porque es una peli de 3 horas y pues para estar cómodo durante 3 horas viendo la peli. Además en 3D, que quieras o no, pues tienes que mover la cabeza y tal. Pues hemos preferido cogerlas con Cinesa Lux. Y nada, así que voy a comprarlas y os digo dónde paquete. Vale, pues antes de comprar las entradas os voy a hacer unboxing. Es de Fresley Cosmetics, me encanta esta marca. Y me contactaron para ver si podía colaborar con ellos. Y me pidieron un poco que dijese cómo era mi piel. Y yo les dije que tenía la piel bastante grasa, tendencia a acnéica. Y como podéis ver, pues tengo bastantes granitos. Ahora porque me los tapo, pero tengo bastantes granitos. Aparte que es porque estoy comiendo un poco mal, tipo mucha azúcar. Y a mí eso me afecta muchísimo. En la cara, pues me mandaron 3 productitos para este tipo de piel. Así que si tenéis este tipo de piel, los voy a ir probando. Y os voy a ir diciendo por Instagram qué tal me van. Así que eso, vamos a abrirlo. Mirad cómo viene, qué bonito. Vamos a ver cómo se abre esto. Que no quiero romper el papel, me parece precioso. Y aquí tendríamos los 3 productitos que me han enviado, que son estos 3. Y os los voy a enseñar. Lo primero que tenemos es este limpiador que es de Rose Quartz, de Cuarto Rosa. Es un limpiador que remueve impurezas, hace el control de sebo. Y respeta la barrera de la piel. Es 99,9% de ingredientes naturales. Así que vamos a ver cómo huele. Para mí es súper importante. La textura es así. Es súper, súper, súper chula. Mira, además si frotamos mucho, hace espumita. Cosa que es genial. Ahora me lavo las manos. ¡Ay, Dios mío! Huele increíble. Huele increíble, de verdad. Os lo prometo, huele increíble. Me encanta. Así que nada, me lo voy a llevar esta noche a casa de mi novio. Y os enseño un poquito cómo me deja la piel. Porque ahora ya estoy maquillada. Si me hubiera venido antes, lo hubiera hecho de Skincare. Pero ya me he maquillado. Así que esta noche lo probamos. Luego tenemos, creo que es el serum. Que tiene ácido acelaico, creo que es. Reduce y elimina los signos causados por el acné. Rosácea, en plan rojeces. Y Cube Rose. No sé lo que es eso. Pero bueno, es así. Así que vamos a abrir el paquetito. Mirad, es así. Voy a ver también cómo huele. Me he echado súper poquito. Porque tampoco lo quiero gastar. También huele súper bien. ¡Me encanta este! Uy, este huele como a té. A té negro. ¡Ay, me encanta! Además, la textura es increíble. No te la deja pegajosa ni nada. Además, ya está seco. Me encanta. Increíble la textura. Me encanta. Y por último, tenemos la cremita. Que esto es como una rutina entera. Limpiador, serum y cremita. Y esta es la crema. Siempre parto todo con las uñas. Porque es lo más sencillo. Vamos a ver cómo es la cremita. Bueno, pues la cremita es así. Me encanta el packaging. Me parece increíble. Así que también vamos a probar cómo es. Porque yo soy súper especial para las cremas. Para el serum y para la limpiadora no. Pero para las cremitas sí. No van muy bien para toda mi cara. Pero bueno. La textura es así. Es como de gel. Ay, me encanta. Me encanta. Porque es la típica que se absorbe con nada. Mira, ya está absorbida. No tiene textura tipo vaselina. Huele increíble. Huele súper bien todo. Todo huele genial. Y ya está. Ya está absorbida totalmente. No tiene ningún tipo de marca. No es pegajosa ni nada. Increíble. Así que nada. Estoy muy emocionada por probarlo. A ver qué tal me va para la piel. Y os iré contando por Instagram. Ya lo sabéis. Os dejo por aquí mi Instagram. Por si queréis saber un poquito más. Tenéis la piel igual que yo. Y queréis algunos productos buenos. Estos son naturalísimos. Entonces, pues vamos a probar qué tal. Bueno, de comer tengo sopita de caldo de cocido. Que está súper rica. Y unos cinetitos de pollo a la plancha normales. Así que eso. Bueno, pues ya estoy en el cochecito. Voy de camino a casa de mi novio. Para dejar todas las cosas allí de dormir. Paso a mis padres a buscarme. Porque tenemos que ir a un sitio que está al lado de casa de mi novio. Y ya está. Y vamos a una gestoría. A mirar unas cositas. Y luego ya me dejo a mis padres otra vez en casa de mi novio. Y ya me quedo allí. Vamos a cenar en un chino con sus padres. Que me hace mucha ilu. Que dicen que está súper bueno. Y ya mañana nos vamos a ver Avatar. Que he cogido todas las entradas y todo. Y luego os digo mis propósitos para 2023. Así que vámonos. Acabo de llegar a su casa. Y he encontrado un sitio en la puerta. Me he dado tres vueltas. Y dicho, no voy a encontrar nunca. Si te voy a aparcar. Me he dado otra más. Y en la puerta. Así que bien. Así que nada. Dejo la bolsa. Dejo la bolsa en casa de mi novio. Me recogen mis padres. Y nos vamos. Vale, pues ya hemos salido de allí. Ya me han dejado mis padres otra vez en casa de mi novio. Y la verdad que es súper, súper bien. No os las puedo contar nada, obviamente. Pero bueno. Así que nada. Ya estoy en casa de mi novio. Y vamos a ver qué hacemos. Bueno, pues acabamos de volver ya de cenar. Que no se ha grabado nada. Porque me ha dado muchísima vergüenza. Que estaban los padres de mi novio. Pero bueno. Ahora os voy a hacer mis propósitos para 2023. Son poquitos. Pero los tengo muy claros. Entonces pues. Os los quiero compartir. Y mañana os voy a decir algunos tips. Para que podáis poner en vuestros deseos de las uvas. Obviamente los míos no os los voy a decir. Porque si no, no se cumplen. Pero os voy a dar así como tips. De qué poner y eso. Así que nada. Me cambio. Y pongo el pijama. Y os digo los propósitos. Bueno. Os voy a decir mis propósitos para el 2023. Y lo que me apetece es como que el año que viene revisa este vídeo. Y ver cuáles he cumplido y cuáles no. Así que vamos a empezar. Lo primero que quiero hacer este 2023. Es hacerme el micro blinding. Que os voy a dejar por aquí algunas imágenes de referencia. Para que veáis un poquito de lo que os estoy hablando. Y porque yo tengo aquí. No sé si lo veis. Pero esta ceja hace como así. Y esa tampoco me gusta. Entonces me las quiero hacer perfectas. Linas finitas iguales que las mías. Pero bien hechas. Entonces me apetecería mucho hacerme el micro blinding. Luego quiero crecer mucho en las redes sociales. Me gustaría formar una gran familia aquí en YouTube. Tanto en Instagram y en TikTok. Me encantaría poder ayudar a la gente. Y eso. Así que me gustaría mucho crecer en redes sociales. Me encantaría poder independizarme. Antes de acabar la carrera. Creo que ya lo sabéis. Pero me quiero mudar dos años. Hacer el máster en Nueva York. Entonces bueno. Me gustaría independizarme. Para saber cómo es vivir sola. Y luego ya irme a Nueva York. Entonces bueno. Independizarme sería genial. Y eso significa ganar dinero. Y mientras que estoy estudiando. Pues lo de ganar mucho dinero para independizarme. No es muy fácil. Entonces bueno. Si me voy a ir con YouTube. Pues me encantaría poder independizarme. Y os grabaría todo el proceso de la mudanza. Y eso. Pero claro. Bastante complicado. Pero. Recemos porque. Se pueda conseguir. Luego también quiero llevar una rutina de gym estricta. No me refiero a. Super estricta. No sé que no sé cuánto. Pero sí que quiero conseguir el cuerpo que yo quiero. Y me encantaría tener. Y para eso pues. Hay que ser disciplinado. Entonces bueno. Me encantaría seguir mis entrenamientos a rajatabla. Y no decir. Un día no voy y no pasa nada. Ser consciente de que si quieres algo. Tienes que luchar por ello. Luego también quiero comer más sano. No me explico a dejar de comer. O comer menos. No, no, no. Sino comer verdura, carne, hidratos. En plan. Pero que sean saludables. Es tipo. No refinados. No comer procesados. A veces sí. Obviamente. A veces McDonald's. Pues te lo comes. Pero. Por mí. Desde mi. Mi persona. Otra persona puede ser un mundo. Pero para mí. Quiero comer más sano. Porque siento que no estoy comiendo tan sano como me gustaría. Quiero viajar a Nueva York. Es un sueño para mí. Cada vez que veo cosas de Nueva York. Se me saltan las lágrimas. Es mi sueño. Siempre lo he dicho. Y quiero viajar a Nueva York. También quiero viajar más en general. Ver más sitios de Europa, Asia, África. Lo que sea. Me encanta. Me encantaría ir a Italia. Me encantaría ir a París. Por Emilio en París. Me encantaría ir a Grecia. Me encantaría ir a Amsterdam. A Suiza. Me encantaría un montón. También quiero ir a Marruecos. Los Ángeles. Nueva York. Todo en general. También quiero hacer en verano. Un crucero. Con mi novio. Y ver Italia y eso. También quiero cuidarme mucho más la piel de lo que lo hago. Darle masajes. Productos buenos que le parellan a mi piel. Cuidármela mucho. Quiero sacar muy bien la universidad. Con muy buenas notas. Darle más curro a mi carrera. Y por último quiero leer mucho más. Y por último quiero dedicarle tiempo a leer. Que yo creo que es algo muy importante. Y que estoy dejando de hacer por falta de tiempo. Y yo quiero dedicarle aunque sea 10 minutos a leer. Bueno y voy a añadir una más. Que es levantarme por las mañanas y escribir en el diario. Quiero que eso sea un propósito de seguirlo todos los días. Así que nada. Esos son mis propósitos para 2023. Y nada. Por si os he dado alguna idea. Que queréis implementar en vuestros propósitos. Yo creo que es algo para tener como muy de frente. Tenerlos muy claros. Y luchar por ellos. Porque no vienen solos. Hay que luchar por ellos. Pero bueno. Para tenerlos un poco claros. A la vista. Y eso. Así que nada. Espero que os haya encantado el vídeo de hoy. Ahora lo único que voy a hacer. Va a ser editar este vídeo. Porque mañana nos levantamos muy temprano. Que el vlog de mañana va a estar súper bien. Que ya es el último. Y va a estar bastante entretenido. Y que os enseñe un poquito mi vestido de noche vieja. Cómo preparamos todo. Vamos a ver avatar. Vamos al gimnasio juntos. Me apetece mucho. Entonces nada. Voy a terminar de editar el vídeo que estáis viendo ahora. Para dejarlo ya editado. Me lavo la cara con los productitos nuevos. Y ya os estoy diciendo una review de cómo me van. Y nos vamos a dormir. Así que nada. Nos vemos mañana. Que es el último. Y os mando un besazo enorme. Adiós. 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 Adiós.